Música Los que hemos tenido oportunidad de ver algunas de estas versiones podemos ir viendo como este evento va evolucionando y va adquiriendo nuevas características, se van integrando nuevas personas a estos equipos a este equipo de trabajo que va fortaleciendo y va generando un mayor alcance este evento El Museo de Historia Natural tiene entre sus principales misiones dar a conocer los aspectos relacionados con la diversidad biológica en general de nuestro país del mundo pero muy en especial de nuestro estado y les decía, yo creo que este es un evento que como muy pocos otros combina ese poder transmitir información muy valiosa sobre un elemento muy importante de nuestra diversidad biológica pero no solamente transmitir conocimiento más científico y académico sino también tocar el conocimiento más tradicional y también tocar un conocimiento más de la vida cotidiana yo creo que en ese sentido es esto de conjuntar estos distintos aspectos es en buena medida parte del éxito que ha tenido este evento y por supuesto la gente que está detrás de este evento también es otro componente fundamental entonces quiero también aprovechar este momento para agradecer al personal del museo que siempre le ponen muchísimo empeño siempre está... en cuanto termina este evento ya empiezan a poner en sus agendas cuando va a ser el siguiente y empiezan a pensar qué nuevas cosas le vamos a poner quién más nos puede ayudar quién se puede unir al equipo y darle todavía un mayor empuje realmente para mí es un placer poder formar parte de ese equipo reconozco muchísimo su labor es fundamental y no sería posible este tipo de eventos sin el trabajo de todo el personal del museo sin el trabajo de todo el museo